... Largaron la primera prueba del Broma sobre la distancia de 1.400 metros. Agrupados los competidores, salen rápidamente hacia la delantera por el lado exterior de la cancha, el número 9, estirando pequeña ventaja sobre el competidor número 11, muy cerca queda el 1A por dentro. Acuario, medio este, viene avanzando por el lado exterior de la pista del competidor, el número 10, muy cerca lo hace el 2, muy cerca el 1A, más allá viene avanzando el 7, luego el 4, el 13, el 6, el 5, a 4, cuerpo lo hace el número 13, muy cerca el competidor, el número 14, lejos desconectado del lote, el número 8, saliendo la marcha, están ya en la señal de marcatoria de los 900 metros, el número 9 pasó a comandar la carrera, 4 cuerpos de ventaja sobre el 11, acuario, medio este lo hace ahora el 1A por lado exterior de la cancha, en busca de los puestos de vanguardia, por dentro ha quedado el número 2, acuario, medio viene avanzando el competidor número 1, muy cerca el 4 por lado exterior de la pista, acuario, medio lo hace el número 10 abierto, están ya en la demarcación de los 600, se mantiene el número 9 al frente de la carrera, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor número 1, medio cuerpo este lo hace el 2 por lado interior de la cancha, a dos cuerpos viene avanzando el 1, muy cerca el 4, más allá lo hacen el 7, el 6, ingresan en el tiro derecho final, 400 metros para el disco y el número 9 se mantiene al frente de la carrera, 4 cuerpos de ventaja sobre el 2, acuario, este lo hace el 1A por lado exterior de la cancha, a dos cuerpos viene avanzando el competidor número 1, muy cerca ha quedado el 6, más allá lo hacen el 7, el 4, el 10, a cuatro cuerpos el competidor número 3, muy cerca viene avanzando el 5, 150 metros finales, el 9 se mantiene al frente de la carrera, con tres cuerpos de ventaja sobre el 2, a tres cuerpos el número 6, que entra muy fuerte por el lado exterior de la cancha, 50 metros para el disco, el número 9 se mantiene al frente de la carrera, con la ventaja sobre el 2, al 6 que insiste, cruzan el disco, 9 con ventaja sobre el 2, al 6, y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.